Para llevar una alumna nueva a su clase llamada Ariana, Manuel sentía empatía por su compañera porque estaba en el colegio, a ella me le pasó los minutos. Ariana tenía una fobia porque los demás no la aceptaban y también era porque le cambiaron de colegio, pero porque se llevó, se llevó una gran sorpresa de Manuel porque le devaló unos bombones y de repente uno de sus compañeros le hizo sentir desprecio porque uno de sus compañeros se borró de ella y sintió un gran dolor y al cabo de tiempo la chica porque dio confianza de los demás. ¿Han ido a todos? ¿Dónde está? ¿De depende de todo? ¿De dónde está? ¡No, no! ¡Tú, tú! ¡Ahora! ¡No, es que no 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 lasposa! ¡Ah, ya, no es que no es que no es suena! ¡Ahora, no! ¡Porle, tí que, no! ¡Prucciones! ¡Ahora, me la doy! ¡Para, me la doy! ¡Pau, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chiquito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien, chiquita! Hola Manuela, por ser nueva tengo unos bombones para ti. Gracias. ¿Puedo ser amigos? Sí, tú tranquila. Voy a enseñarte el instituto. Gracias.